Y en el departamento de Arauca se presentó abstención el pasado 26 de agosto en la consulta anticorrupción. Solo votaron 46 mil personas en esta región del país. La delegación de la Resistaduría del Estado Civil en el departamento de Arauca entregó el balance de la consulta anticorrupción que se realizó el fin de semana. La abstención fue la pieza clave en esta región del país. Es un balance muy positivo porque todo lo que se planeó, se organizó, articuló con todas las instituciones del Estado a nivel departamental, municipal y a nivel nacional en cada una de las comisiones que se estatuyeron para ello, los comités de seguimiento electoral, tanto municipal, departamental como en orden nacional, las directrices que se dieron, el cronograma electoral se cumplió puntualmente. Se le dieron plenas garantías tanto a los voceros del no, como a los del sí, como a los de la abstención. Y finalmente el resultado marca una forma en la cual las instituciones cada vez se fortalecen más. La democracia es la gran ganadora. Para el delegado del Registrador Nacional en Arauca no se presentó ninguna alteración del orden público en este departamento. La parte de orden público transcurrió sin ninguna novedad. Fuimos apoyados en debida forma por el ejército, por la marina y por la policía. Los comandantes estuvieron muy atentos y atendieron directamente las situaciones donde podían haber las principales situaciones de orden público, de acuerdo a lo que ha pasado en los últimos días. Pero este trabajo logístico que se desarrolló con las autoridades permitió que todos los ciudadanos pudieran participar activamente y acudir a las urnas sin ninguna preocupación y en condiciones de plenas garantías. Según Fernando Sánchez, delegado del Registrador Nacional en Arauca, aproximadamente votaron unas 46 mil personas. Los parámetros que estuvieron de la consulta se dieron en el orden de los 46 mil 500 votos, pero podemos nosotros hablar que cada pregunta tiene vida propia. Los datos que se dieron del preconteo son como lo establecimos a título informativo. Nosotros en este caso específico le decimos que cada una de estas informaciones que salen se dan a título de información porque son las comisiones escrutadoras las que finalmente dan el veredicto final. Ellas son designadas directamente por los tribunales superiores del Instituto Judicial, cada una de las comisiones auxiliares y municipales ya están terminando. En el departamento de Arauca se presentó abstención en la consulta anticorrupción realizada el 26 de agosto. Pues lo que se puede observar es que el fenómeno normalmente de los últimos años es de una abstención fuerte, por ello cada vez se hace más énfasis en que los ciudadanos se formen más en la actividad política, institucionalmente se haga un gran esfuerzo pedagógico para que las personas puedan entender que la democracia es la oportunidad que tienen los ciudadanos de elegir a quienes los van a representar en los diferentes entes del Estado. En los siete municipios del departamento de Arauca transcurrió normalmente la consulta anticorrupción.